...de todo el proceso y está todo muy bien, todo al 100%, así que ahora solamente concentrarme en el club y tratar de ponerme a punto lo más pronto posible. Jacob, el tema de la pretemporada vino trabajando con los estudiantes de Leoplatas, ¿cuál fueron nuestros trabajos en específico y tal vez le costará un poco la adaptación otra vez a lo que es jugar en altura o va a apelar ya su conocimiento a ver jugar en Golmedo y en diferentes campeonatos acá también subiendo a la altura de Quito? Bueno, el tema de la pretemporada, trabajé normalmente con estudiantes allá en Argentina y bueno, como ustedes saben, yo soy un jugador de altura, soy oriundo de la provincia de Chicorazo, pero pasé dos años afuera de la altura. Yo me imaginaba que, digo, llego un día y listo, pero me costó el primer día, me costó el segundo día y hoy me sentí muchísimo mejor, así es que yo creo que con el transcurso de los días me voy poniendo a punto y ya estará después de su hotel. Y el prepotente. Se vio por un año, ¿no, Jacob? ¿Cómo ha visto el plantel y los nuevos jugadores que han llegado a lo largo del año? Bien, yo seguía mucho al equipo, tiene un equipo muy competitivo, muy bien estructurado, creo que con el trabajo diario se pueden ir poniendo cosas que están por mejorar y tratar de hacer un gran torneo y ser protagonistas en cada partido, sea local o visitante. ¿Se ha conversado con el profesor Pablo Repeto? ¿Qué le ha manifestado? Sí, conversé con él antes de llegar y justamente el día que llegué, el día viernes, contento por estar acá ya y lo que me manifestó es que íbamos a trabajar, a tratar de adaptarme rápido para estar en la exposición. ¿Y aquí hemos contratado? Sí, la tarde. ¿Cómo le recibieron en Pomasqui la pasarela en general? ¿Cómo fue todo aquello el día viernes? Bien, la pasarela no te puede salvar, eso es en todo el mundo creo. Pero bien, más allá de eso, los compañeros se han portado muy bien, el recibimiento, conocí a muchos ya y así es que por ese tema creo que la adaptación va a ser muy buena. ¿La competencia con gente joven, está Johan Julio, ya algo consolidado en el plantel de liga, llegó recientemente un jugador como Muñoz, llegó también a llevar esa competencia sana, jugadores con los que tal vez usted ya ha podido compartir o todos son nuevos en esta posición para usted? Bueno, compartí con José en la selección, pero es importante tener ese tipo de competencia, es importante exigirte día a día, saber que detrás de ti o detrás del compañero que le toca jugar, hay alguien que quiere también jugar, quiere mostrarse, quiere estar al 100% en la institución y por ese lado yo lo veo que es una competencia muy linda, muy sana y importante para que el equipo crezca. ¿Como extremo por izquierda se siente mejor, Jacobo, en su mejor posición? Sí, jugué ahí, jugué ahí siempre, creo que por izquierda siempre me sentí bien, más allá de haber jugado en otras posiciones, por izquierda es donde me siento. Jacobo, el CTI, ¿eso será que llega para esta semana para tener la posibilidad de, en caso de decir arrepiento, llegar al sábado ante América? Sí, esperemos que sí, ese tema lo está manejando ya mi representante conjuntamente con Liga, yo ahora tengo 100% la cabeza enfocada en trabajar, en adaptarme rápido y también ojalá Dios quiera se pueda dar rápido la habilitación y poder estar listo. ¿Cómo califica su paso por el equipo de estudiantes de la Plata y ahora en otro grande de Sudamérica cuando es Liga Deportiva Universitaria? Bueno, fue una experiencia muy buena en lo personal, creo que siempre tienes cosas por aprender, puedes saber mucho pero siempre tienes cosas por aprender y yo de Argentina aprendí muchísimas cosas, en el primer semestre tuve la oportunidad de jugar con el técnico que estaba en su momento, en el segundo semestre lamentablemente no tuve ese espacio, pero más allá de eso, en cada entrenamiento, en cada concentración, en cada día a día con los compañeros, con la gente, aprendes cosas nuevas, aprendes costumbres nuevas, hablando del fútbol, un fútbol muy competitivo, con mucho roce, con mucha fricción, entonces soy muy autocrítico, cuando estoy bien trato de trabajar más y cuando estoy mal trato de sentar cabeza y mejorar, entonces creo que he aprendido muchas cosas allá y esperemos con la bendición de Dios poner toda esa experiencia acá. ¿El campeonato qué le parece, el nuevo formato, el playoff, los 30 partidos? Sí, va a ser un campeonato muy exigente para Liga en especial por las competiciones que tiene, creo que para eso el equipo ha hecho una buena pretemporada, el equipo está trabajando y se seguirá trabajando muy fuerte para llegar a este tipo de competiciones al 100%. Jacob, una revancha, volver a jugar Copa Libertadores, lo digo porque hizo bien el trabajo con Delfín, luego salió la transferencia a territorio extranjero, ahora jugar con Liga en la Copa Libertadores sabiendo el peso que tiene Liga, el equipo que se ha armado, una revancha también en el personal, tal vez buscando una consagración. Sí, va a ser muy importante, va a ser muy importante tratar de estar bien acá en el club, como tú dices, de un equipo grande, de un equipo muy conocido, lo dije cuando llegué en el aeropuerto a Liga, lo respetan mucho en Argentina, entonces uno tiene que tratar de seguir por ese camino, tratar de que Liga sea un equipo respetado, un equipo competitivo tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, trataremos de tomarlo con esa responsabilidad, con ese profesionalismo y ojalá, y Dios quiera, podamos tener alegría hasta el final. Jacob, ¿cuancho jugada, ya te dio el número, ya te entregaron el número con el que vas a jugar o no todavía? No, tengo que conversar con él. ¿Qué número quisieras? Ah, estoy con eso, estoy conversando todavía. Ah, ya no, me estás negociando. Voy a tratar de conversar hoy con Guachito, que le dicen, y veremos, no soy mucho de exigir ni escoger números, así que no va a haber problema por eso. ¿Cuál es tu compromiso con Liga Deportiva Universitaria y sobre todo con una hinchada que es bastante exigente acá? Bueno, el compromiso que yo puedo hacer públicamente para con la dirigencia, con los compañeros, con la hinchada, el sacrificio, el esfuerzo, el profesionalismo, 100%, y después veremos si el equipo puede andar bien futbolísticamente, estoy con toda la fe y con toda la predisposición de que así será, pero en lo personal, decirle a la hinchada, a la diligencia, al cuerpo técnico que 100% el compromiso conmigo va a ser profesional, mucha exigencia y mucho trabajo. ¡Gracias a la liga! ¡Gracias a la liga! ¡La liga de Quinto! ¡Ya lo va a estar en el chico! ¡Es el caracalado!